¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero comentaros 7 errores que no podéis cometer cuando hacemos fondos en el suelo o cuando hacemos flexiones. Presta atención. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vale compañeros, en este vídeo vamos a ir muy al grano y voy a comentar los 7 errores prácticamente de forma seguida. Empezamos con el primer error. El primer error que casi todo el mundo comete consiste en elevar los hombros y traccionar con los trapecios hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos fondos en el suelo no hay que buscar elevar los hombros, encoger los hombros. Al revés. Tenemos que intentar descender los hombros hacia abajo y retraer ligeramente las escápulas. Esto sería incorrecto. Elevamos los hombros. Encogemos los hombros. Y esto sería correcto. Descendemos los hombros y retraemos ligeramente las escápulas. Incorrecto. Correcto. Incorrecto. Correcto. El segundo error que todo el mundo comete consiste en trabajar con los codos demasiado hacia afuera. Es al contrario. Tienes que intentar que vayan un poco por dentro. Esto es incorrecto. Esto puede generar pinchamientos en el hombro y puede generar distintos problemas. Lo que tienes que buscar es que los codos vayan ligeramente por dentro, como en forma de flecha. Esto sí es correcto. El tercer error consiste en prestarle demasiada atención a llevar los codos muy juntos y no a romper el suelo con las manos. Tu intención no tiene que ser que los codos estén perfectamente pegados al costado. Al contrario, tu intención tiene que ser que las manos rompen el suelo. Eso rota externamente el hombro y coloca los codos en una posición que sí es natural y te protege la articulación del hombro. Esto no es correcto. Simplemente busco romper el suelo, hacer este gesto y los codos se colocan de forma natural. El cuarto error consiste en no mantener nuestro core con suficiente rigidez. Cuando hacemos el gesto tendemos a disociar la columna torácica con la pelvis. Es decir, hay movimiento. Lo que tenemos que buscar es colocarnos en posición de plancha y colocarnos como si quisiéramos quedarnos totalmente estables. Esto sería incorrecto. Esto sería correcto. Como veis, hay una extensión con la espalda. Es lo que no tenemos que buscar. Siempre rectos. El siguiente error consiste en no colocar bien las manos. O las llevamos demasiado hacia afuera o las llevamos demasiado hacia adentro. Al final tenemos que intentar buscar linealidad. Una buena alineación implica una buena colocación del codo e implica una buena colocación de los hombros. Buscamos un punto neutro en el cual nos encontramos cómodos. Un error muy frecuente consiste en no mantener el cuello alineado. Tenemos que entender que la columna tiene que mantenerse neutra entera. Antes, por ejemplo, hemos hablado sobre el core, pero las cervicales, la columna cervical, también forma parte de esta columna y, en consecuencia, tiene que mantenerse también neutra. El error más común creo que implica el hecho de extender demasiado el cuello. Cuando hacemos los fondos tendemos a mirar demasiado hacia arriba o tendemos a mirar demasiado hacia abajo. Vamos a intentar mantener una buena neutralidad y vamos a ver cómo hacerlo de forma correcta. Esto sería incorrecto. Esto sería incorrecto. Esto sería correcto. Y el último error y uno de los más importantes consiste en no llevar una buena linealidad, una buena sincronización entre el movimiento del húmero y el movimiento de la escápula. La escápula tiene que retraerse de forma natural y el error más común consiste en antepulsar el hombro, que el hombro vaya hacia adelante. Esto no es correcto. Esto es correcto. Esto es correcto. Y esto es correcto. El hombro no va hacia adelante y el hombro se mueve de forma natural hacia atrás. Bueno, compañeros, os he comentado los 7 errores más importantes cuando hacemos fondos en el suelo. Estoy seguro de que alguno de ellos has cometido o estás cometiendo. Así que bueno, simplemente es para que lo corrijáis y para que lo hagáis de forma perfecta. Si te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba y sin duda nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Gracias. 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 Gracias.